Si, mira, nuestro querido compañero Diego Jocas para hablar de deportes. Buen día, Diego, bienvenido. ¿Qué haces, Nacho? Un placer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy para arrancar, el tema obviamente no es un tema para nada distendido ni estrictamente deportivo, y tiene que ver con lo que anunciamos hace un rato nosotros, la suspensión del fútbol por, otra vez, amenazas. Exactamente. Bueno, yo creo que este tema tiene varias puntas, porque ayer por la noche, sobre la hora 20, cuando la Mutual emitió un comunicado decretando la suspensión del fútbol, no sabemos si será por este fin de semana, por dos semanas, o vais a saber por cuánto, obedece básicamente a las supuestas amenazas que recibió el blandel de Villa Española hace algunas horas atrás. Por otro lado, hay un grupo de hinchas de Villa Española que dicen que también ellos fueron de alguna manera amenazados o desafiados a pelear por parte de uno de los jugadores referentes del club, el Bigote López, que incluso en las últimas horas anunció su retiro del fútbol. A mí me llegó también un video en las últimas horas donde se ve que el jugador López sale, algún hincha, algo le reclama, y hay un desafío ahí mental a pelear. Vamos a mostrar este video que dura 12 segundos, y ahora vamos a hablar también del comunicado de la Mutual, y voy a hacer referencia también a algunos temas que se han dado en estos últimos días, donde la Mutual quizás no se mostró con la misma energía para suspender el fútbol, y puedo nombrar dos aspectos puntuales. Lo que sucedió en la concentración de Peñarol, con la apretada de un grupo de hinchas que fueron a los aromos, apretar a los jugadores y que los jugadores salieron. Lo que sucedió el otro día en el partido de la Luz Cerro, donde un parcial entra y le pega a un jugador adentro de la cancha, ahí la Mutual no se expresó ni paró las actividades por una agresión, cosa que considero también bastante grave y severa. Observen este video que se dio hace algunos días nada más. La política se ha terminado. Bueno, ahí se ve al bigote de López y dice, bueno, se va a terminar esto, la política. Evidentemente acá hay un trasfondo político, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Después, depende desde qué punto de vista se lo mire a esta situación, evidentemente a nosotros nos falta un montón de información y no estamos en la interna de Villa Española para saber verdaderamente cuál es el trasfondo de esta situación. No, está claro. Lo que sí es, la violencia viene desde antes, ¿no? Claro, claro. Porque nos mencionamos más temprano, hubo una asamblea a fines del año pasado que estuvo muy espesa y lo que estamos hablando, digamos, el video, y allá bigote de López que estará mal si los invitó a pelear, no termine de ver eso igual. Pero lo que estamos hablando en el caso de lo que denuncia Villa Española son amenazas, pintadas en la casa, hay cosas... Amenazas de muerte. El fiscal romano ya había tomado intervención en este tema antes de que sucediera lo que sucedió en los últimos días, donde existe, por lo menos esta denuncia, a mí no me consta que haya existido una denuncia en la justicia por parte del bigote de López. No, es que los jugadores de la directiva no están denunciando... ¿Por qué? Por temor, capaz. Por temor, por temor. O sea, pero Romano ya había intervenido antes de la reciente intervención por el tema de las amenazas. Yo tengo la información que sí. Yo tengo la información de que el fiscal romano ya había tomado acciones en este caso. Después, evidentemente, acá hay un trafondo de los derechos de televisión que también cuentan. Ayer, por ejemplo, estaba todo previsto para que Tenfield televisara el partido de Ituzangó y Basáñez. Estaba armada toda la transmisión y la Asociación Uruguaya de Fútbol intimó a Tenfield a no televisar. Entonces, se terminó la transmisión. La transmisión no se terminó realizando. Y había dirigentes de la UF que manifestaron que fue Tenfield la que dijo que no iban a televisar cuando estaba ya todo armado para la televisación. ¿Cuál es el trafondo también de esto? La liga profesional que pretenden hacer. Algunos clubes, la liga como sucede en Inglaterra, como sucede en Alemania, como sucede en España, como sucede en Italia, como sucede en Ecuador, que es éxito en todos los países del mundo, te diría que menos en Argentina, donde en Argentina ha sido realmente un caos en ese sentido. Pero acá los jugadores no quieren quedar, la mutual de jugadores que representan a los futbolistas no quieren quedar por fuera de la liga profesional. Y que sean los clubes los que tengan quizás ese poder de negociación. Los jugadores quieren tener su participación. Es complejo el tema. Por eso le digo, es un tema bien político. Hoy en día la UF tiene determinados colectivos, grupos de interés que forman parte de las decisiones de la UF y del fútbol en general. Si se forma la liga profesional, ahí quienes pasan a tomar todas las decisiones y eventualmente a recibir los derechos de televisación serían directamente los clubes. Ahí quedan afuera los jueces, quedan afuera los jugadores, quedan afuera un montón de actores que hoy están representados en la UF, porque la UF pasaría estrictamente a tener injerencia sobre la selección uruguaya. Exacto. Sí, sí. Y también sobre la disputa de los campeonatos, ¿no? También sobre la disputa de los campeonatos. Pero no sobre los derechos de televisación. No sobre los derechos de televisación. El fútbol local. Y un montón de aspectos más. Pero ¿cómo se relaciona esta comisión? Carrañuela. ¿Eso se mezcla en todo esto? Y bueno, aparentemente sí. Aparentemente hay un trasfondo que lógicamente es para seguir investigando, para seguir indagando. Pero acá, lamentablemente, hay una grieta tan grande en el fútbol uruguayo, tan grande, y el perjudicado, ¿quién termina siendo? El producto. El fútbol uruguayo. La gente que va a la cancha, la gente que se defrauda fin de semana tras fin de semana. Vemos este tipo de situaciones que uno no las puede justificar bajo ningún concepto. Entonces, a lo que voy es que es un tema tan difícil y tan complejo y que tiene tantas aristas, tantas aristas, porque si vos escuchás a una parte, los malos están de un lado. Si vos escuchás a la otra parte, los malos están del otro lado. Entonces, es muy difícil y yo creo que hasta que esto no tome por lo menos un carril por el medio y todos tiren para el mismo lado, porque acá la selección uruguaya de fútbol es evidentemente una isla al lado de todo lo que sucede a nivel local. Por suerte, en realidad. Por suerte, por lo que se ve. Ahora, igual conviene separar, me parece, Diego, también el tema, todo esto que estás hablando de lo que fue la intervención la semana pasada del MEC, al Club Villa Española. Claro, pero esto es a raíz de una denuncia que hacen propios socios de Villa Española. La intervención, decís vos. Claro, pero la intervención del MEC es... Ustedes tuvieron una nota ahí incluso al respecto. Sí, si hablamos con el secretario de la Comarca de Villa Española. A mí la información que se me entregó es que la intervención del MEC es a partir de una denuncia que hacen los propios socios e hinchas. Sí, una parte, una parte, claro. Y ahí también seguramente haya un tema político de fondo del club, de la institución. Sin duda. Para hacer esas denuncias, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay que distinguir es, una cosa es la intervención del MEC, que es legítima y que creo que además la salida de Villa Española reconocieron que estaban en falta en algunos puntos del estatuto y creían que lo podían enmendar. Y otra cosa es lo que pasa, por ejemplo, creo que fue el domingo en la cancha, la situación esa de que no pueden salir. O sea, la violencia va por otro carril. O sea, obviamente se relacionan porque las dos cosas pasan. Es que es inevitablemente, Nico, que no se relacione. Está bien, pero digamos, porque si no queda como que el MEC forma parte de este... No, no, el MEC actuó en un contexto que era muy complejo. Claro, el MEC actuó a partir de una denuncia que se hizo. Exacto. O sea, el MEC actuó a partir de una denuncia que se hizo. Esa es la realidad. Pero después tenés un conjunto de hinchas y hay que ver si son todos hinchas o no son todos hinchas, porque también se habla de que no todos necesariamente eran del club, que eran los que fueron afuera y estuvieron apretando a los jugadores y que no pudieron durante una hora salir del vestuario y llamaron a la policía para que pudieran salir del vestuario, que después se continuó con amenazas y con distintos señalamientos a la directiva y a los jugadores del barrio. Exacto. Bueno, veremos cómo sigue esta historia. Van a haber reuniones en las próximas horas. Seguramente... Por lo pronto está suspendido esta fecha del intermedio. Por lo pronto está suspendido esta fecha del intermedio. Van a haber reuniones este fin de semana, seguramente. La Mutual pidió mayor seguridad y mayor compromiso de las autoridades para cuidar a los futbolistas. Reitero, yo creo que la Mutual debió tomar cartas en el asunto. Antes. En el tema Peñarol, en el tema de Edgar Álvarez, el jugador de la luz, que fue agredido por una persona que entra a la cancha y lo agrede. La Mutual no dijo absolutamente nada. Entonces, yo creo que acá hay que ser más enérgico siempre. No depende de quién sea el agredido. No depende de quién sea el agredido. No, no, tal cual. O sea, esto no es con nombre propio. No, pero están ocurriendo cosas que se van sumando y que terminan en este tipo de situaciones con suspensión de la actividad, pero que después cuando se vuelve la actividad pareciera que hubo una solución y no hubo una solución. No, lógicamente. Son parches y nada más que parches. Y nada más que parches. Acá también a mí me preocupa mucho el tema, no solo jugadores y personas que son amenazadas, como en su momento pasó con jueces. ¿Y con periodistas, Nacho? Bueno, con periodistas, bueno, ni hablar, ¿no? O sea, moneda corriente. Claro. Moneda corriente. Ustedes lo viven también. A diario. A diario. Yo tampoco puedo ir a denunciar todos los días que me insultan, que me ponen cosas en Twitter. La verdad, me pasaría en un juzgado, lamentablemente. Pero tampoco se puede normalizar. No, no. Hay que hacer algo para ir para allá. No hay que naturalizarlo, no hay que naturalizarlo, pero evidentemente acá se necesitan acciones más fuertes por parte de la justicia. O sea, acá cualquier persona te escribe, te amenaza en Twitter, te insulta, y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, hasta que no haya leyes más duras para ese tipo de acciones, y también es muy difícil que esto se pueda cortar, porque la gente ve que tiene carta libre y que no sucede absolutamente nada. Y también muchas veces no se los logra identificar a quienes son los agresores, los que amenazan, los violentos. Yo creo, Nacho, que cuando vos los querés identificar, hoy en día con los avances tecnológicos que hay, no es tan complicado. El tema es que la carga no necesariamente tenga que ser de la persona que es amenazada, porque justamente es la persona que tiene miedo y no quiere hacerlo. No se apunta solo de eso. Es lo que pasa en el caso de Villa Española, que si Villa Española no, si la dirigencia no identifica a los agresores, la justicia no actúa, pero por otra parte, si los identifica, se regalan. Entonces ahí es difícil, ¿no? Es muy complejo, es muy complejo.